Buenas tardes, excelentísimo señor Presidente de la República, Luis Abinadel, Presidente Luis Abinadel, señor Ministro de Educación, Ciencias y Tecnología, doctor Franklin García Fermín, doctora Emma Polanco, rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, señor Ignacio Ramonet, coordinador del Diplomado, señor Santiago Tejedor, coordinador del Diplomado, señor Miguel Seara Hatton, señora Milagros Ortiz Bos, señora Milagros Germán, señor Sergio Martínez, señor Percio Maldonado, miembros integrantes de la Mesa de Honor, señor Daniel García Archiva, director de Prensa e Información del Palacio, señor Marino Zapete, persona clave para este seminario, señores directivos del Colegio Dominicano de Periodistas presente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, del Instituto de Previsión y Protección del Periodistas, señores directores de medios de comunicación, señores autoridades presentes, señores periodistas, camarógrafos, fotógrafos de prensa, gracias por estar aquí. Cuando se nos informó de la realización de este diplomado, nos sentimos muy contentos. Cuando hablamos de contenta, hablamos a nombre del Colegio Dominicano de Periodistas, porque esta iniciativa, salir de este gobierno, es algo sumamente trascendente para lo que es el presente y el futuro de la sociedad dominicana. Yo creo que nunca he visto en nuestra sociedad, no sé en qué país del mundo. Un presidente de la República impulse una iniciativa para que se ejerza una profesión tan importante como el periodismo, que se ejerza de manera ética y con responsabilidad social. Feliz estamos en el Colegio Dominicano de Periodistas por esta iniciativa. Yo pido un fuerte aplauso para el señor Presidente de la República. Fuerte. Esta es una experiencia única. Eso significa que desde el gobierno no se van a corromper los periodistas para que callen la verdad de cualquier información que la sociedad deba conocer. El ejercicio de un periodismo ético, implica satisfacer la necesidad de información de la sociedad y para ello tenemos que buscar la verdad de los hechos. Un periodismo crítico, responsable, es un periodismo con ética, no acallar la verdad. Siempre decimos desde el colegio, los funcionarios que no quieran que lo critiquen, que desempeñen sus funciones idóneamente. Qué bueno que desde el Palacio, pues, se impulse esta manera correcta de ejercer nuestra noble profesión. Somos el contrapeso de la sociedad. Somos lo vigilante de todo el quehacer de los poderes públicos y de todas las instituciones y organizaciones de la sociedad. Y para ello necesitamos ejercer la profesión en libertad y con libertad. Creo que hay una buena señal desde el Estado, cónsono con la propuesta de gobierno presentada por el señor presidente, tanto en campaña como ahora en el ejercicio del poder, de que no a la corrupción, sí a la buena manera y a la decencia pública en el desempeño de las funciones. Cuando se iniciaba nuestra gestión en el Colegio Dominicano de Periodistas, hace un año y medio, nos reunimos con varios grupos. Entre ellos estaba el veterano periodista Ramón Colombo, presente aquí. Y le mostraba el programa que íbamos a desarrollar. Y él me dijo, todo está muy bien, pero hace falta reforzar la parte ética, aumentar la conciencia ética del periodista para poder hacer un mejor ejercicio profesional. Muchas gracias, Colombo, que es asesor del colegio y asesor personal mía. Me honro con esa distinción. Gracias. Me llenó de satisfacción cuando el colega Marino Zapete dijo, Mercedes, esto es una grandísima idea. Yo pienso que tenemos que echar para adelante esa idea. Yo le dije, Marino, cuenta con nosotros como colegio de periodistas y informeselo al presidente, estamos muy de acuerdo y muy a gusto con ella. De manera que los periodistas dominicanos estamos viviendo una linda experiencia esta tarde con un presidente que quiere que ejerzamos nuestra profesión con ética profesional. Muchísimas gracias. Con este aplauso agradecemos las palabras de la señora Mercedes Castillo en su calidad de presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas. Gracias. Gracias.